Pues, bueno, la película, hace cinco o seis años llegó Carlos Aguilar Franco, un chico de Guadalajara, a enseñarnos una propuesta de una historia que sucedía en una hacienda y que trataba de venir a los cristeros en la historia. Y de ahí empezamos a trabajar juntos, él y yo, para llegar a esta historia, ¿no? Fuimos desarrollando el personaje, tanto el femenino como el masculino, y creando un poco este universo de llevarlo más a que se trate de la pérdida y de la maternidad, a que solo sea una película de espantos, ¿no? Y pues nada, estuvimos trabajando mucho. Yo realmente no puedo hablar de que fuera, sea una propuesta nueva o no, porque creo que como cineasta tú no tienes, o sea, no debes de llevarte por qué es, cuál será el resultado. Yo creo que yo me llevo por la historia que quiero contar y cómo la quiero contar, ¿no? Y ya si resulta que la gente dice, ah, que es una nueva propuesta o qué sé, pues creo que ya no está en mí, ¿no? O en nosotros. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer es contar las historias desde la verdad, desde la honestidad, desde nuestros propios miedos, nuestros propios, los temas que nos interesan. Y ya lo que pase, ya pasará, ¿no? La película ya, la gente dirá lo que tenga que decir, ¿no? Yo lo que espero es que la gente disfrute. O sea, la verdad es como la finalidad de todo mi trabajo, siempre va enfocado a que el público se siente y tenga una experiencia emotiva, emoción, que saque emociones y puede ser lágrimas, risas, llanto, susto, ¿no? O sea, creo que la finalidad de todas las historias, pues es eso, provocar emociones y una catarsis con lo que estás viendo. O sea, ir a olvidarte un poco de tus mundos propios, o sea, como espectador, y entrar en otros que te están proponiendo. Y como cineastas creo que tenemos esa impronta o esa, digamos, esa idea siempre en la cabeza, de que todo gira alrededor de la historia y la historia tiene que funcionar en base a emociones. Pues yo nunca había hecho terror, entonces eso fue como un reto de inicio. Exacto. Y también una película de terror con las características de esta película en términos de la trama y lo que le pasa a mi personaje, que empieza con la pérdida de un hijo de cuatro años, un intento de suicidio, y luego como un intento de reconstrucción de vida liderado por Javier, yendo a una hacienda, y ahí como, pues un poco evadiendo el dolor o el duelo por toda la situación medio fantasmagórica de espíritus que sucede en la hacienda. Entonces, cada uno de esos pasos, y el resto de la película que no voy a spoilear más, fue un absoluto reto y también muchísimo gozo, como dice Memo, tanto para el público como para los que estamos del otro lado. Creo que el gozo es lo más importante, es un ingrediente que no puede faltar, porque si nosotros de este lado gozamos nuestro trabajo, aunque conlleve dificultad e incluso dolor, pues hace más fácil que el público también lo goce, de cierto modo. Pues bueno, el reto era en principio abordar actualmente un género que en mi caso es la primera vez, entonces pues está la curiosidad, pero también el miedo, pero cobijado con el equipo que se conjuntó, creo que era la oportunidad perfecta, y de una historia que no tiene el objetivo como nada más que te haga brincar en la butaca, sino que te cuente una historia y que te introduzca en un universo construido desde el presente para ir hacia el pasado y entender lo que va a ocurrir, y que eso también me pareció importante y muy esgozoso, ¿no? Actualmente. Lo que atrapa, bueno, por lo menos a mí cuando veo una película, a mí lo que me atrapa en una película son dos personajes. Yo siento que si tus personajes tienen mundos, si tienen capas, si son personajes que son humanos y con los cuales te puedes identificar, aunque no estés en una circunstancia como la que es una circunstancia de terror, pero que puedas conectarte con las emociones, con los sentimientos, con las esperanzas, con los miedos, con todo lo que pasa por ellos emocionalmente, creo que esa es la conexión que se hace con el público. Si tú logras a través de la película crear que estos personajes conecten con la gente y que cuando estés en tu butaca digas, híjole, yo, o sea, te muevan y te conmuevan, yo creo que eso es lo que se te queda. A mí, yo he visto miles de películas y realmente si yo quisiera como contar las películas que se me quedan a mí en la memoria, siempre son películas donde los personajes me han parecido interesantes, donde no he, me ha pasado que hay películas donde digo, no, que no se acabe, porque yo quiero seguir con este personaje y creo que es eso, porque todo lo demás, pues también hay gustos, hay maneras de verlas, hay gente que le gusta cierto tipo de cine, cierto tipo de emplazamiento, cierto ritmo, pero creo que si conectas con la historia y con los personajes, pues ya estás de gane, ¿no? Como que eso sí se te queda, ¿no? Claro, algo con lo que te identificas como espectador. Sí, sí, exacto. Invitamos a la gente de Newsline a que vengan a ver Jugaremos en el Bosque, a que se asusten, se aterren, se conmuevan y se identifiquen con esta historia que es muy humana, así que, sí. Los invitamos a ver Jugaremos en el Bosque, el primero de mayo, en cines por toda la república, y a que disfruten de una película mexicana de terror, pero también, si no les gusta tanto el terror, también los invitamos a venir a verla porque van a encontrar otras cosas.